En algunas de las oportunidades se considera que los locales están seguros. Podemos cumplir a veces con algunas normas, pero cuando tenemos materiales improvisados puede causar esto. En el edificio hemos podido notar que en cuanto a las emergencias han sido reducidas considerablemente, tomando las precauciones necesarias. Lamentablemente no todas las personas vienen a recibir la capacitación. Para reflejar un poco lo que digo, el último año 544 personas asistieron, año 2019. Realmente venden artículos de fórmula a unas 5500 personas, los demás no se acercaron. Quisiéramos robar que vinieran y que recibieran la capacitación para reducir el riesgo del manejo de la pólvora. El desconocimiento causa mucho daño, pero si ellos saben que la pólvora es un riesgo, para empezar a concientizarlos de que la pólvora es absolutamente riesgosa, tiene facultades explosivas, detonantes, etc. Y entonces nosotros hacemos saber todo eso, pero también nos preocupamos de qué hacen en caso de que ocurra algo. Inclusive cuando se produce ya un daño a una persona y resulta quemada, que es normalmente lo que ocurre, pues cuál es el proceso inicial, todo esto va inmerso dentro de la capacitación que día a día realizamos de lunes a viernes. En esta persona estamos ya informando y dando el lanzamiento en conjunto con varias instituciones del Estado y la Municipalidad de Guatemala a través de los bomberos municipales, dando inicio a las verificaciones de medidas de seguridad mínimas para la comercialización y venta de pirotecnia. También arrancamos el día de mañana con los monitoreos normales que la DIACO tiene y verificando los establecimientos que en diferentes zonas de la ciudad capital y de sus municipios y a través de las casas departamentales, pues dar cumplimiento al Plan Belén para el año 2020.